Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos sean todos al programa número uno de nuestra televisión. Una famosa presentadora de televisión y su exitoso productor desbordarán sus pasiones en una película con sangrientas consecuencias. Quiero hacer esta película. No habrá un personaje para mí en esa película. La historia esa que van a hacer, le pone a cualquiera la carne de gallina. Si habla, se muere. Necesito un cambio o algo terrible que le ocurrió a los dos. Celos aquí y celos en la película. Tú eres muy intenso para mí. ¿Tú tienes algo que ocultar? Hay ilusiones que salen caras. Piensa bien las cosas, esta es una isla pequeña. ¡Vamos! ¡Quítense la ropa! ¿Aquí una villana de esta película eres tú, querida? Se están acostando en nuestra propia cama. Es mi vida lo que está en juego. ¡Gracias!